¿Qué tal suscriptores? Espero que se encuentren bien, les habla MaxCirc95 y bueno, el día de hoy vamos a aprender cómo vender en la plataforma de mercado electrónico que ya viene integrada en la aplicación de Facebook y como es de nuestra costumbre nos dirigimos a la aplicación de Facebook y abrimos nuestro perfil y bueno, ya una vez cargado nos dirigimos en donde está un mercadito y le damos clic ahí y ya una vez cargado nos dirigimos a un menú que está en la parte de abajo y le damos clic en Vender bueno, nos va a desplazar a otra ventana y aquí es donde vamos a buscar las fotografías que hayamos tomado para vender ya que las hayamos encontrado solamente las seleccionamos nos va a mandar a otro menú y aquí es donde vamos a teclear el título del producto a vender y ya que la tengamos le damos clic en Siguiente ahora tenemos que describir el producto igual aquí mi recomendación es mencionar qué es lo que se vende cuáles son sus condiciones y algunas políticas por parte de ustedes igual cuidar mucho la ortografía y la redacción y una vez terminado le damos clic en Siguiente ahora nos va a pedir el precio tecleamos el precio de nuestra conveniencia e igual Siguiente y por último nos va a pedir la ubicación en la que nosotros nos encontramos y aquí hay dos opciones una es buscar nuestra ubicación a través del Google Maps pues arrastramos el puntero y lo posicionamos de preferencia lo más específico posible para tener una buena definición de nuestro producto en el mercado y la gente que esté buscando artículos a través del mercado de Facebook nos localice rápidamente y la otra opción sería clicar en donde dice Buscar Ubicación y teclamos nuestra dirección una vez definida nuestra ubicación le damos clic en Guardar ahora procedemos a seleccionar una categoría para nuestro producto y ya sería opcional si ustedes quisieran compartir esta publicación del artículo con sus amigos o no le damos clic en Publicar esperamos a que se guarde a que se publique y listo nuestro artículo ya quedó publicado espero y les haya gustado este pequeño tutorial no duden en darle like compartir y suscribirse hasta luego